Tras haber sido anunciado ayer como nuevo refuerzo de los rojinegros del Atlas, el delantero argentino Julio Furch arribó a la Perla Tapatía inmediatamente, después para reportar a las órdenes del entrenador Diego Coca, y la mañana de este miércoles presentó los exámenes médicos desde una clínica privada, donde aprovechó para enviar un mensaje a la afición de los zorros sobre su llegada al equipo. Sí, muy contento ya de estar acá, de prepararme, ya tengo ganas de estar así con mis compañeros, de conocerlos, de entrenar con ellos, y nada, con muchísimas ganas, así que a dejarlo todo. Sí, primero agradecerles por la cantidad de mensajes que me han llegado, por ahí es un poco imposible contestarlos todos porque son muchísimos, así que ahora me toca dejarlo todo en la cancha para darles ese pequeño agradecimiento que me están dando ahora en la bienvenida, así que muy contento del recibimiento y con muchas ganas de conocerlos también. Se espera que para el día de mañana Julio Furch tenga su primer entrenamiento con el equipo comandado por Diego Coca para unirse a los trabajos de pretemporada, ya que el Atlas sostendrá duelos amistosos contra tecos y leones negros de la segunda división los días 12 y 15 de diciembre respectivamente.